y ok ah bueno hoy si hoy ha llegado el día para volver con Cristina espero que haya dado cuenta de que cometí un error en eso ok voy a tocar el timbre Cristina Cristina vuelve conmigo ok yo te voy a decir porque no o sea para tirarme pensaba que iba a morir pero después de tirarme sobreviví y me arrepentí y por lo que me di cuenta es que se había borrado no estaba vivo porque bueno la evidencia de que yo estaba vivo estaba vivo la mafia negra lo borró y por eso me tacharon de muerto Cristina todo fue una equivocación por favor vuelve y me acabo de dar cuenta que me acabo de dar cuenta que tú en realidad tú no matabas gente tú tú solo ya sabes tú solo eh hacías como que matabas gente porque no te podías salir y había consecuencias si si salías ¿qué tal? ya que es en Valentín ¿qué tal si pasamos un rato? no sé ven sube a mi carro un paseo no sé bueno ok ¿qué tal si comemos un sushi? no bueno ahí es acá déjame que te abro la puerta listo ok déjame tú pides voy a abrir el menú a ver bueno les quito el menú ¿qué tal si te abro la puerta? eh muy bueno eh 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 ¿qué tal si? eh ¿de comer un francesco de ver? yo quiero ¿qué tal si quiere ella? sabes que yo nunca he probado el ramen yo también yo quiero un ramen un ramen y ¿hay algo de tomar? eh no sé nada hay nada de jato ojo yo quiero probar esa soda es de uva la quiero probar bueno bueno perdón no 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 bueno bueno eh supongo que el agua es gratis señor ¿no? el agua es gratis señor no 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 así así entonces bueno yo voy a pagar la cuenta después bueno ven aquí como que debe haber música Oye Oye DJ puede colocar La canción esa de salsa Sway, coloque esa ¿Quieres bailar salsa? Como en los viejos tiempos ya sabes Cristina como cuando nos conocimos Bueno cuando nos hicimos novio Te acuerdas que nos bailamos salsa También en ya sabes En el viaje a Megacity Lo estás buscando Uy Un anuncio Ven Adelante Da una vuelta, una vuelta, una vuelta Eso Agáchate Te voy a sostener Salta, salta, salta Eso ¿Qué pasa? Eso No 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 ¡Tin, tin! ¡Párate! 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 ¡Está buena! ¡Está buena esta comida! ¡Para la Tama! ¡Su sushi, crunchy! Y su agua, que es gratis Y para el señor su ramen con su soda ¡Listo! ¡Yo pago la cuenta! ¿Cuánto sería? ¡25 dólares! Ok, qué caro Bueno, aquí está Por Jampi, por favor Aquí está mi número ¡Listo! ¡Ven! ¿Sabes qué? ¿Has escuchado que Sebastián tiene novia? ¿Y algo? ¿El Caleb? ¿Qué es Pijín? ¿Qué se llamaba? ¡Ley! Bueno, voy a... Tengo una sorpresa preparada en el jardín Pero voy a sacar una plata Aquí importante Si quieres te puedes quedar... Ah, no, aquí va a ser el autobanco Aquí mismo Para no entrar Voy a sacar algo No, 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 no No, 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 no ¿Que es eso? ¡Ey! eso suena fuerte te quita eso, bueno voy ya, vamos a, espero que te guste lo que te tengo preparado, Cristina por favor, bueno te tengo preparado una sorpresa en mi patio, en mi jardín, no paso ningún carro, no veo si tengo que salir verdad, ah, no veo si tengo que salir verdad, cierra los ojos todavía no veas, ya puedes abrir los ojos y bájate del carro, ven, sígueme, mírate mi patio aquí, mira todo esto, ven, si, mira como se ve, la ciudad, ven, mira, ves, si, hermoso, ojalá podremos ir la noche en un helicóptero, pero ya no hay, quieres ir al mall, tu compra lo que quieras, ya tengo bastante plata, lo ahorré por esto, bueno a ver, yo me fijo, bueno maneja tu pues, hay que echarle, esperate, esperate que no, no me, bueno me voy atrás pues, ay cuidado, a ver si le falta, a ver, ahorita le echo, a ver, cómprate la ropa que quieras, yo pago, quiero un helado o no, a ver, ahorita le echo, a ver, cómprate la ropa que quieras, yo pago, quiero un helado o a ver, ay, 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 con las casas de la vida. Gracias. ¿Nos pueden ser mis videos en el asunto? Ok. A momento de febrero tenemos un viaje en el asunto en el avión Copa Airlines. El micro volador, algo suyo. Bueno, son unos 100 dolares pero como algunos vuelos están retrasando. para la City sería $12.50 para pagar por efectivo o por GAPI ah bueno efectivo por GAPI 970 1473 ah bueno aquí de acá ya me llegó el GAPI a ver bueno si es un día podemos ir a nueva tela ya te podré ir, vamos a comprar un helado buenas quiero un helado de vainilla un chocolate y cereza en la cima ok, serían $2 una fresa y una fresa y una fresa y una cereza encima ok, sería $3 va a pagar por efectivo o por GAPI serían serían yo pago serían $10 aquí está por GAPI bueno ay no hay $7 y te voy a caer $13 ah 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 ya me llegó bueno ok, no tengo el vacío ay me voy a tomar ay 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 estaba bueno ese helado quiero comprarte algo en la tienda de ropa quiero comprarte algo en la tienda de ropa aquí ve voy a ver que me puedo comprar uuuh que chaqueta más pretty voy a vestir para ver como me queda a ver esta es brinca pretty a ver a ver oh ooooh odio me a ver hay mochilas oh eeeh ooooh voy a dejar esto acá ah... ah... zapatillas uh... esto me gusta este... este... este hilo de blanco me gusta mucho oh... si me gusta este viene por una película que viene inmediatamente uy... que pasó creste en... encontré una mmm... también viene con una gorra voy a esperar a Cristina oh... oh Cristina te ves bien ay... no señora Cristina te ves bien Cristina te ves bien ah... bueno vamos a... ah... un pelo si... bueno ahora vamos a... chuso bueno creo que ya vamos a descansar no no yo también yo también ay 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 uy que pasa ay es que acá tengo... la ventana abierta y... bueno... vamos a ver no 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 Gracias por ver el video.